42 niños con proyectos de todo tipo, eso fue lo que se pudo apreciar la mañana de este jueves en la unidad pedagógica José Breideroff en los chiles de Pérez Celedón durante la feria científica de preescolar. Los estudiantes se prepararon de gran forma para presentar sus proyectos con mucho entusiasmo y calidad. Encontramos temas médicos. La fuerza pública también tuvo a su expositor. ¿Cómo trabajan los policías, Matio? En un rol de tres días. Tres días trabajan y tres días libres. ¿Y cómo son las esposas? Circulares y metálicas. ¿Y cómo entrenan, Matio? En murciélago. ¿Y cómo son los carros de la policía? Blancas con el escudo y la sirena. ¿Y cómo hacen los radiooperadores? Se comunican con el compañero. El fascinante mundo de las tortugas estuvo presente. Mi proyecto consiste en tortugas marinas y terrestres. Algunas son acuáticas y terrestres. Ponen huevos. Caminan lento porque no tienen ninguna necesidad de andar rápido. Por eso es una bacteria que se llama salmonella. Ponen huevos. Y hasta un volcán que hizo erupción. Un volcán es una superficie montañosa que cuando entra en la erupción expulsa gases, vapor de agua y materiales rocosos. Yo voy a hacer que haga explosión mi volcán. Bueno, porque no tienen todo, porque no tienen todo. ¡Hasta, bakes! ¡Hasta, bakes! ¡Hasta, bakes! ¡Hasta, bakes! ¡Wow! Fueron parte de estos proyectos, donde quedó en evidencia la creatividad y el aprendizaje que llevan estos pequeños La feria está elaborada para beneficio de los chicos, es a nivel de preescolar, así que el vocabulario va a ser a nivel de los niños Los temas los escogieron ellos, cada uno escogió su tema según su interés y elaboró una investigación, son investigativas esta feria El apoyo de los padres de familia siempre es importante Bueno, a mí me parece muy importante porque ellos aprenden a desenvolverse, aprenden a perder el miedo y lo más importante, lo disfrutan Bueno, para mí como madre es importante ya que mi hijo va a aprender para en el futuro, saber exponer, aprender historias y acerca de animales Estas ferias son muy importantes para ellos, para que en el futuro ya puedan hacer mejores exposiciones Claro, toda la dedicación, todo el cariño Cuénteme un poquito, ¿cuánto duraron? Empezamos como de hace 15 días con el muñeco, lo vimos por internet y entonces lo empezamos a trabajar Después con el cartel y ya los detalles del vestuario y que ella memorizara como 3 días Los niños de preescolar mostraron su talento en la ciencia este jueves en la unidad pedagógica José Breideroff ¡Gracias!